Dato curioso de Togorof Fantasy, en Heercross si llegas al tope de la torre te premian con un cofre dorado que tiene un deseo y un nuevo marco para un icono de jugador Pueden usar un truco para llegar arriba que consiste en soltarse de la pared y usar el doble salto Familia, vamos a venirnos a hacer esto en un momentito, ¿vale? Vamos a echar un ojito, que ya nuestro colega Zarfer nos le acaba de pasar esto por aquí A ver qué onda, qué curioso esto de Heercross Qué curioso, nos dan un marquito y nos darán algo más Ir a Heercross, ya sabéis que para ir a Heercross solamente necesitáis ir a una torrecita de esta Le dais a teletransportaros, ¿vale? Y listo, en un momentito, ¿vale? Así que una vez que estemos aquí, vamos a ver cómo hacemos para salir Porque vamos a tener que utilizar el truco milenario de Togorof Fantasy ¿Vale? Y tenemos que escalar toda esa torre, así que flipa A ver, por aquí ¿Vale? Usamos uno Usamos el otro Y ya una vez que estemos aquí Desde la torre del medio Tenemos que engancharnos a la pared Y para los que seáis de PC Usando control doble salto ¿Vale? Os recuerdo Que en un momentito podéis escalar a la cima Y sin escalar y sin gastar esta mina Para los que seáis de móvil Directamente, si le dais Al sortar Pues es exactamente lo mismo ¿Vale? Recordad Que control doble salto Tenéis que engancharos de nuevo a la pared Así que darle para adelante ¿Vale? Entonces Ya con todo esto Madre mía Parece el camino a las estrellas Papu Hop, hop, hop Con esto Milín, mi milín Se va a hacer la reina de los dragones Mínimo ¿Vale? Tiki tiki Vamos lo más rápido que podemos Buah, chaval Tengo los dedos Cansados Ya Dos años Más Tag Uy Y encima Si te caes Drama Por esto se llama Tower of Fantasy Podría ser Eso sí Las vistas Son bonitas ¿De qué te ríes tú? ¿No te crees? ¿Le estabas mirando al culito a Milín? Pero bueno Vale ¿De nada? ¿De nada? ¿Cómo es? ¿No tienes WhatsApp? ¡Ah! Y ahí está el cofre ¡Cofre oculto! ¡A los chachimarios, bros! ¡Wow! ¿Me ocupa tu party y me te transporto? ¡Tan, tan, tan! ¿Cómo me hago party? Vale No me ha dado No me ha dado nada ¡Eh! 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 Falta Arby Falta Arby ¿Qué ha pasado? Te video el marco Revisa el personaje A ver aquí Marco de avatar ¡Ah! Demuestra que eres El ejecutor de Heard Cross Marquito de ejecutor Vale, 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 vale Está flama ¿Y esto se puede hacer? ¿Y si vosotros le dais a unirse ahora? ¿Venís a mi canal? Inicio la llamada de grupo Acabo de iniciar la llamada de grupo Aceptármela ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Por aquí aparece Greiden! ¡Por aquí aparece Caín! ¡Ah! ¡El truco del almendruco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Qué bueno, familia! ¡El truco del almendruco, papu! ¡Para que todo el mundo lo tenga! ¡Vamos ahí los butaneros! ¡Los butaneros! ¡Puyo geso, indi, eh! ¡Puyo geso, indi, eh! ¡Puyo geso, indi, eh! ¡Vámonos! ¡Puyo geso! ¡Aquí todo el mundo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Si te tiras hacia abajo, consigue el logro de sobrevivir a una caída ¡Buah! Pues ahora... Bueno, esperarse, esperarse Vamos a ver si es verdad que desde aquí, ya que estamos todos ¿Vale? Eh... Vamos a ver si tirándonos desde aquí Se ha sacado el logro Como han dicho Me desconecto y vuelvo a entrar Así que... ¡Tonto el último, imagino! En plan, aquí arriba no hay más nada, ¿no? No Vale Así que... Tres Dos Uno ¡Vámonos! ¡Eh! A ver ¡Mira ahí todo el mundo con el baiteo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta Mira, 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 mira ¿Será hecho, verdad, lo de la cupulita? Cuidado, eh ¿Qué es lo pasado? Está con... Está desde Google, eh, la cuenta Ah, puede ver No sé quién dijo No sé quién dijo Que sobrevivíamos y que daban un logro ¿Eso es mentira? No, te dan un logro Este... Si sobrevives a una caída muy alta ¿Cómo? Ah, buena pregunta Ah, sorpresa Claro Tiene sentido Vale Concha su madre El que... El que hizo eso ¡Anda! Sin vergüenza